Hace solo minutos, la ciudad de Cora Gables eligió a su nuevo jefe interino de la policía, Edward Hudaka. No se pronuncia todavía bien el apellido. Nadie lo sabe porque es nuevo, así que tendremos que aprendernos el nombre. Hoy, a las 8 de la mañana, se hizo efectiva esta renuncia del jefe saliente, quien presentó su dimisión ayer presionado por el alza de la criminalidad en la ciudad, de los delitos, de los robos que ha sido denunciado por mucha gente. Nara Rosa se encuentra ahí. A las 5 menos 5 minutos, finalmente, la comisión se puso de acuerdo. Miraron la carta constitutiva de la ciudad y, finalmente, seleccionaron a Edward Hudak como el próximo jefe interino del departamento de policía de Cora Gables. Pero miren ustedes lo que ocurrió durante el día. Cuando comenzó el foro público, ya los residentes estaban listos para dar la batalla. El gran ausente y foco de las quejas, el ex jefe de policía, Dennis Weiner, quien renunció ayer para evitar el bochurno de enfrentarse a los furiosos residentes de la ciudad golpeados por una creciente ola de crimen. En su lugar, temporalmente, la mayor Terry Molina. Yo quisiera que estuviera aquí hoy para dar la respuesta hoy, pero no quiso. El saliente jefe se ahorró las quejas de ciudadanos como Armando Amandi, quien fustigó a la administradora por falta de liderazgo al permitir que el jefe de policía manipulara cifras que reflejan un aumento en el nivel de delincuencia. Venimos hoy a una reunión donde el departamento de policía, con un jefe que ni siquiera está aquí porque renunció ayer, no tienen la estadística, no tienen información y se expresan de una manera como... no es tan mal como aparenta ser. O sea, los ciudadanos estamos aquí totalmente alarmados y enfurecidos. No queremos entrar en que estamos especulando o haciendo nada. ¿Pero hay falta de liderazgo, como dijeron ellos? No, estamos tomando acción. Esto es tomando acción. Tenemos un plan. Freddy Balsera, quien inició la campaña pública para pedirle cuentas al jefe, alegó que el alcalde no respondió a sus llamadas ni correos electrónicos, por lo que, según Balsera, está desconectado de lo que pasa en su ciudad. Balsera, además, quedó disgustado con una presentación de estadísticas que hizo hoy la policía. Lo que vimos fue una presentación patética por parte de la policía, que por un lado no tenían respuestas, las cifras que presentaban eran cuestionables, pero, aún más importante, estaban tratando de convencer al pueblo que no hay crimen. La comisión discutía esta tarde cómo lidiar con la delincuencia. Hablaron de poner cámaras en puntos quirúrgicos y aumentar policías. Para que ellos se sienten cómodos, número uno, que no hay muchos robos en nuestra ciudad. El representante estatal, Eric Fresen, representa a Coral Gables. Si determinan ellos que lo que hace falta son más policías, pues si el Estado puede ayudar con esos fondos, lo voy a hacer muy contentamente. En las próximas horas conoceremos un poco más acerca de Edward Huda, quien es un veterano con la policía de Coral Gables. Él permanecerá en ese puesto hasta que la comisión decida quién va a ser el jefe de policía de la ciudad. Desde Coral Gables, Nara Rosa, ahora regreso con ustedes al estudio.